Seguimos con el video Por fin Espere identificación Error Registro alfa dañado Anda Corrección Registro alfa restaurado Onda Identidad genética confirmada Acceso autorizado Saludos doctora Sobet Tiene permiso para continuar All the people flipping Dale caña Ha dicho la matriz que es buena Es buena gente Pero las otras no es así Bienvenida a E.T.A. Una web Veo que estás dentro Imaginaba que tendría noticias tuyas Empezamos Yo no he parado Esto tiene pinta de ser muy grande Espero no tener también aquí eclipses ni nada de eso Que es que vamos Váyatela Célula de energía No Muñeco abandonado tío Así que esto es ilidia Es aquí Donde nací Donde te hicieron Así que aquí Es donde naciste Pero Pero por qué Pues no lo sé Tendrás que averiguarlo Me quitas el pase de pintar ¿Eh? Onda Cuando tenías padre y madre Hiciste lo que te dio la gana Y ha pintado las paredes Ha pasado un día más Así que las luces se apagan No quiero dormir mamá Lo sé Pero ya es hora de descansar un poco Yo no Hoy soy el rey Y mando yo Quiero ver el sol de verdad No más luces ni fotos Lo veréis con el tiempo Niños Con el tiempo 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 Están pillados los niños Así ha salido tú Que estás loca perdida tía Estás más gara Parecen como Cunas Las cunas de una instalación Cuna Y esas Cosas Los Multisirvientes ¿Se ocupan de ellas? No había nadie más Pelotas Muchísimas pelotas Ostras Que guapo Atemporal totalmente Olí Olí Algún día Eso es lo que dices siempre Lo queremos ya Pero eso es enorme Ahora padre Niños Esa zona Aún no está disponible A por él Agresión física Detectada La agresión física No está permitida Excepto la tuya Malditos centinelas Niños ¿Puedo ayudaros en algo? Vete Sanadora Así que Linan Han sufrido Contusiones No Vete De aquí Es un desastre Todo está Roto O lo han Niños Corramos y saltemos Para que Vete De aquí No puedo dejaros En paz Rompisteis Las reglas Vete De aquí Lo siento Niños Pero debo ofrecer Supervisión Ni siquiera Eres una persona Parecéis frustrados Corramos y saltemos Para que Mal energía Que colga Era Y aquí está La sala de juego Por detrás Era otra Uy ¿Dónde va? ¿Otra vez? No tengo más remedio Que liberaros Pero ¿Por qué? Aquí ya no queda Nada de comida ¿Habrá comida Ahí fuera? No lo sabemos Seguro Venga Vámonos No sé Madre Podemos volver Si hace frío Lo siento Pero eso no será posible Ahora vais a tener Que cuidaros Y ayudaros Mutuamente ¿Qué te va a ocurrir a ti? Me voy a quedar aquí Dormiré Y os recordaré A todos ¿Qué pasará Con nosotros? Seréis valientes Y vais a aprender Estuvieron atrapados aquí Toda su vida Con un lujoso espacio A la vista ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no pudieron acceder a otras zonas? Parece que esta puerta No les gustaba demasiado No se abría para ellos Identidad genética confirmada Claro que no llevan Acceso autorizado Saludos doctora Sobek Tiene permiso para continuar Bienvenida al liceo Un lugar de aprendizaje Y ¿Qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo No se materializó ¿Pero por qué? Bienvenidos alumnos Tomad un dispositivo Y colocadlo en el laboratorio Hola niños Me llamo Samina Tuve que rebuscar por todo el mundo El primer día de escuela Y todos estos estaban aquí Esperando Muchas promesas y posibilidades Alerta Error falla Apolo desconectado Apolo desconectado? Hola niños Tenía razón Me llamo Samina ¿Qué es esto? Hoy es un gran día Un cementerio de la familia de escuela Lo que podríamos haber logrado Si no nos lo hubieran negado Me llamo Samina Quizá haya una sombra de la escuela El primer día de escuela Claro ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano Comparado con el origen de una chica? Alerta Error falla Apolo desconectado Hola niños Me cago en el tic Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades Hola niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades El maleta Error falla Apolo desconectado Parece importante Si Sospecho Este mensaje es para informarte De una anomalía imprevista y catastrófica Hace tres microsegundos La instalación Gaia Prime Recibió una transmisión De origen desconocido Su efecto inmediato Fue transformar a mis funciones subordinadas En entidades conscientes no reguladas De una naturaleza caótica ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo corrupto La función Hades asumirá el control del sistema de terraformación Y revertirá las operaciones Para extinguir la vida en la Tierra en 53,8 días Por razones obvias no puedo permitir que eso ocurra Así que antes de que Hades asuma el control Ordenaré que el reactor de Gaia Prime Se sobrecargue La explosión resultante va a destruir a Hades Por desgracia también me va a destruir a mí Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata El destino de la vida en la Tierra Seguirá estando en peligro Sin una inteligencia central que lo regule El sistema de terraformación Seguirá funcionando durante un tiempo Pero de forma cada vez más caótica Hasta un fallo total de funcionamiento Se refiere a la locura Tú eres mi solución He ordenado que esta instalación Kuna use el material en creo almacenamiento Para poder gestar una réplica de Elizabeth Sobek Mi creadora Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente Con los habitantes tribales de fuera de las instalaciones Todos los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física Y tu impronta genética Te dejará volver a entrar en esta instalación Para obtener uno de los dispositivos foco almacenados Y ver este mensaje Igualmente tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones Y con el tiempo Dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema Y reiniciar Gaia Un momento Elizabeth Esto es un suceso lamentable e inesperado Como respuesta a mi acto de autodestrucción Ha desalanzado un virus Para disolver los clientes de código que lo contienen Que los contienen a todos Apunto Están escapándose ¿Pero adónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema ¿Y si? ¿Ah? El registro alfa de la instalación Kuna es uno de los archivos corrompidos Pero si es así La puerta no se abrirá para ti Nunca verás este mensaje Entonces he fallado Y la vida acabará No No, Elizabeth Te conozco muy bien Podrás encontrar alguna manera Contigo cualquier cosa es posible Ve a las ruinas de Gaia Prime Encuentra la sala de control Y en ella el control maestro Así tendrás el poder para purgar a Hades Siempre que encuentres la forma de usarlo No intentes reparar el núcleo del sistema Hasta que hayas erradicado Hades Hades debe ser destruido Eso es todo Solo quisiera poder volver a oír tu voz Que marronéis Así que Eres aún más extraordinaria de lo que pensaba Jamás tuve una madre ¿Pero qué estás diciendo? Tienes dos Una mujer muerta y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Que ha sido fabricado por una máquina Nacida de la destrucción Y del fuego Para aplacar las llamas Y sanar al mundo Qué tragedia descubrir que eres de tanta importancia Parece que tienes un destino que cumplir Cuando termines de sentir lástima por ti misma Ve a cima amarga Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime Bueno Pues vamos Hola No hay nada Esto Va a ser interesante Hola A ver Aloy Perdona 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 La diosa ¿Te ha hablado? Así es ¿Y qué dijo? Que Nací para acabar con la maldición Y Matar a un demonio metálico ¿Cómo, Aloy? ¿Cómo? No lo sé aún Pero me dijo dónde ir para averiguarlo ¿Y vas a hacerlo? Era su Voluntad Para eso me hizo Sí Lo voy a hacer Lo intentaré Vamos Alabad Alabad Unjida De los Arriba Alabad Unjida Unjida De los Nora Antes Marginada Y ahora Esto No vais A adorarle No soy Vuestra Unjida Muy bien Muy bien Dicho antes repudiada y ahora lavada cara para que ella forje el camino que otros seguirán y tengo que encontrar la célula de energía no puedo ir aquí sin encontrar la célula no sé cómo lo voy a encontrar pero lo tengo que encontrar en punto de habilidad donde es entonces la ungida de la madre callarse ya, pesado que estoy muy pesado no cuida, no cuida venga, niño, déjame que estoy concentrado venga, quítate, niño ¿dónde está el tío? 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 bueno, lo dejo aquí ya enseñaré cómo lo encuentro